Coronel, ¿qué hay que traer? Ahí está el payo nomás, compadre. Ya. ¿Entonces? Entonces nada, que ahora el coronel no puede pasar por delante del cuartel de la policía. Ah, se me había olvidado. Siempre se me olvida que estamos en estado de sitio. A mí no me hace ninguna gracia, compadre. Llevamos toda la vida en estado de sitio, hombre. A este paso llegará un día en que se nos habrá olvidado lo que es vivir en paz. Sabemos lo que es vivir con normalidad. Y entonces ya nada tendrá remedio. Ya no es la vuelta atrás. Las autoridades tienen miedo de la gente, compadre. Normal. Donde hay gente hay rebeliones. Donde hay rebeliones no hay disciplina. Y donde no hay disciplina hay insurrección. Vamos a ver, compadre, yo también he sido autoridad. Esto no es ninguna insurrección, carajo. Esto no es más que el entierro de un pobre músico. Un simple músico que no tenía más arma que la música de su violín. Los artistas pueden ser muy peligrosos, coronel. Trabajan con las emociones de la gente. Y... 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 Y...